un cordial saludo soy José Peña que te acerca el mundo de la tecnología tengo acá un computador en este caso un notebook o un lacto dependiendo de cómo le digan en su país este es un acer ok aspire 5 ok al tratar de hacer book a través del pendrive que ya tengo preparado acá con windows en este caso acá tengo windows 11 que luego te pueden instalarle su windows 10 etc etc lo que corresponda ok no me da la opción el computador de iniciar a través de él vamos a ver cómo podemos solucionar ese inconveniente entonces principalmente en equipos acer ok ok cómo hacemos para entrar en vídeo en un equipo acer prendemos y seguidamente vamos a presionar la tecla f2 hasta que nos aparezca el vídeo nos vamos acá a la parte derecha donde dice book vemos que acá no tengo opción de modificar estos parámetros acá debido a que tengo que activar una serie de acciones bien acá me parece windows book manager porque evidentemente mi ssd mi disco duro que tengo actualmente bien funciona correctamente y ya tiene su sistema operativo instalado y si es su caso que se le dañó el sistema operativo se le dañó el disco duro acá no le va a aparecer nada y cuando colocó el pendrive no me aparece ninguna opción para hacer book a través de él ok cómo solucionamos esto fácilmente vamos acá donde dice security vamos a entrar donde dice sec password administrador ok y aquí vamos a crear una contraseña de administrador del vídeo de esta computadora ok yo voy a colocarle yo les recomiendo que le coloquen 1 y aquí vamos a confirmar el pago le damos enter y vamos a darle 1 nuevamente ok seguidamente le damos a enter y aquí me dice en inglés que los cambios fueron salvados ok yo le voy a dar continuar acá seguidamente yo voy a darle acá me voy aquí a la opción exit pero previamente voy a colocar el pendrive ok en el puerto usb bien tengo un vídeo tutorial donde te explico cómo crear un pendrive utable con rufo te lo voy a dejar arriba te va a aparecer las reticas y la va a tener en la descripción sirve para windows 10 para windows 11 para windows 8.1 windows 7 linux vamos a darle ahora vamos a seleccionar esta opción y le damos enter y le decimos yes que queremos salvar los cambios seguidamente nosotros vamos a presionar para ingresar al vídeo de nuevo con la tecla f2 aunque ingresamos nuevamente al bios vamos a ver si efectivamente me va a aparecer acá me va a solicitar el password que yo acabo de crear es muy importante que posterior a que instalen su sistema operativo y certificen que todo está funcionando bien yo recomiendo retirar este pago de acá por si acaso se nos olvida o le cedemos el equipo a otro lo vendemos etcétera etcétera no le decimos esa información y se va a ver un poco mal tratando de retirar este pago si no lo tiene efectivamente ok vamos a dar acá uno vamos a listar el blog nunca uno y seguidamente tramata ya ingresamos nuevamente ok vamos nos vamos a la opción de book y vemos que ahora efectivamente si me habilitó las opciones para yo parametrizar y ver o definir con cuál dispositivo yo quiero iniciar a que me está diciendo que puedo iniciar con mi ssd que tengo instalado o que contiene a su vez el sistema operativo y windows con su book bien y también puedo iniciar a través de mi pendrive como lo hago yo para cambiar esto acá me lo dice un f5 y f6 hago subo o bajo las opciones en este caso f6 voy a subirla bien acá ya puedo iniciar le voy a dar salir y le voy a dar yes y ya debería iniciar este operativo pero yo voy a hacer algo más práctico quiero enseñarle algo adicional ok yo lo voy a dejar tal cual como está yo les recomiendo esta opción vamos a dar esta opción tal cual no es necesario desactivar el inicio seguro secure book no lo desactiven para poder instalar el sistema operativo ok si ustedes lo quieren lo hace y después lo vuelven a activar bien vamos a no vamos otra vez acá ok vamos a ver estas opciones acá yo voy a habilitar el book menú y lo voy a sacar o lo voy a activar cuando en 7 el equipo con la tecla f2 f12 de manera de que yo seleccionar con cuál dispositivo yo quiero iniciar sin necesidad de cambiar yo estas opciones de configuración ok vamos a darle acá este es algo adicional que yo le estoy explicando bien acá me dice que yo debo desactivar esta opción f12 book menú lo voy a dar enter seguidamente le voy a activar y seguidamente yo lo voy a dar acá a salvar los cambios y le voy a dar salir y seguidamente yo voy a presionar la tecla f12 si ustedes quieren lo hacen de la otra forma también es válido y aquí ya me dice activo yo o hago que aparezca el book manager el cual me va a permitir seleccionar con cuál dispositivo yo quiero iniciar mi equipo ok vamos a darle acá yo voy a seleccionar que yo quiero iniciarlo con el usb kiton data travel 2 ok donde tiene el sistema operativo en este caso windows 11 vamos a darle enter y aquí viene el proceso de cargar 7 no se me vayan todavía que les voy a explicar cómo retirar el password de administrador les recomiendo no dejarlo allí ya ha pasado le ha pasado a muchos clientes que me traen sus equipos al taller y dicen que se le olvidó el password de administrador que definieron en el vídeo y bueno es un proceso retirar ese ese password de allí ok aparte que le va a generar costos al cliente porque va a tener que pagar por el servicio ok aquí viene ya tengo ya las opciones de configuración de mi windows 11 la siguiente le voy a instalar ahora ya les voy a aplicar cómo desactivar la opción del del password administrador en el avión ok volvemos a encender el computador le damos f2 volvemos a entrar me va a solicitar password yo le voy a dar acá enter voy a colocar el password y le voy a dar enter seguidamente nos vamos otra vez a la opción de seguridad nos vamos otra vez a la opción ser supervisor password no sé pronunciarlo en inglés vamos a ver vamos a darle enter y aquí me dice que coloque el pago de administrador que en este caso es uno que yo lo cree le voy a dar enter y aquí me dice que ya puedo crear efectivamente el nuevo password o sencillamente no lo voy a crear sino lo voy a dejar en blanco en este caso ese es la opción lo voy a dejar en blanco le voy a dar enter va a bajar acá y le voy a dar otra vez enter y dice que ya está salvado los cambios nos vamos acá ahora a f10 a f10 me están escuchando a exit y le damos a salvar a salir me adelanté ok seguidamente lo va a dar yes y eso es todo ok vamos a dar acá apagar el equipo voy a entrar otra vez al bios y bueno ya tienen ya pueden ustedes iniciar su sistema operativo ya está instalado etcétera etcétera y revertimos los cambios como teníamos el equipo inicialmente ok este ha sido todo gracias por el vídeo soy jose peña tutoriales tecnologías y soportes técnicos para ustedes tengo otro vídeo tutorial donde yo explico cómo desarmar o retirar la tapa de la parte de abajo de este equipo para exponer todas las piezas que tienes por la parte de abajo por si quieres tú cambiarle tu disco duro quieres colocarle una ssd quieres aumentar la memoria ram y también digo algunos tics básicos que puedes puedes revisar al momento de acontecer alguna falla en tu equipo ok ahora sí me despido gracias nuevamente por el vídeo chau hasta la próxima no Gracias por ver el video.